Y miembros del sindicato del Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer denunciaron supuestas irregularidades cometidas por la presidenta de la institución. Hablan de despidos y descuentos injustificados. Más de mil dólares, ¿verdad? Desde el año pasado para acá, descontados a nuestros salarios a distintos integrantes de la Secretaría. Esa es la violación que se ha materializado y por lo cual no es la única, pero en esta resolución, porque hay otras denuncias, esa es la que se señala. La Junta Directiva ha notificado nuevos descuentos a la Junta Directiva del sindicato y nos parece ya una situación insoportable. Ellos piden el reinstalo inmediato de los trabajadores, pues de lo contrario tomarán medidas más fuertes.